No es homofobia. 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 Ciudadanas llaman homofóbico y machista al diputado Héctor Alonso mientras este defendía los matrimonios tradicionales y la penalización del aborto, como contemplan las reformas de Miguel Barbosa. La origen a ella es la unión entre hombres y mujeres, no entre hombre y hombre y mujer y mujer. Debemos preservar lo que todavía nos hace diferentes como sociedad, y es la familia. Es homofóbico. Es homofobia. No es homofobia. Es homofobia. Es homofobia. Anteriormente, el diputado Sin Partido ya se había referido al tema del aborto en un programa de radio en donde aconsejó a las mujeres pensar antes de abrir las piernas. Aquí las cosas como son. Hay que pensar antes de abrir las piernas. Y dejarte embarazar.